Hola, en este vídeo abordaremos los aspectos básicos del manejo de un paciente que cuenta una disnea. En pacientes que acuden a nuestra consulta con disnea como síntoma principal, la exploración física y la anamnesis nos darán las claves para hacer un buen diagnóstico diferencial. Entre las patologías que debemos descartar en el diagnóstico diferencial tendremos el tromboembolismo pulmonar, bien sea agudo o crónico, disneas de causas pulmonares, pacientes con EPOC, asma, pacientes con insuficiencia cardíaca que luego abordaremos más específicamente, incluso pacientes que cuenten disnea de esfuerzo puede ser un equivalente anginoso, una cardiopatía isquémica conocida o sospechada, sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes más mayores, etc. Y si hemos descartado las diferentes causas más frecuentes de disnea, pues tendremos que plantearnos otras causas. ¿Cómo lo abordaremos desde atención primaria? Pues si tiene el paciente signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, tenemos que identificar siempre los signos de alarma, que serán los signos que nos harán remitir al paciente a urgencias para su valoración en el servicio de urgencias y posteriormente probablemente por un cardiólogo de guardia. Signos de alarma, pues una disnea de reposo, una crisis hipertensiva sin respuesta al tratamiento, pacientes con taquicardias o bradicardias mal toleradas o extremas, pacientes con angina, pacientes que están con una congestión muy evidente y anasarca o pacientes que están con signos de perfusión periférica, como puede ser la palidez cutánea, pacientes hipotensos, con cianosis sacra, sudoración fría. Si esto no ocurre, si el paciente no está para remitir a urgencias, desde atención primaria podemos empezar su estudio. Un paciente que consideramos estable sin signos de alarma, pues deberemos hacer un electro, una placa de tórax y una analítica. Aparte de una analítica completa, si tenemos una sospecha clara de insuficiencia cardíaca, tendremos que pedir los péptidos natriuréticos. Si el NT-proBNP es mayor de 300 en un paciente mayor, mayor de 75 años, o mayor de 125 en un paciente menor de 75 años, es probable que sí que tenga una insuficiencia cardíaca. También es probable que el electro no sea normal, que tenga un electro algo patológico, aunque esto no es mandatorio. En ese caso, deberemos hacer una interconsulta a cardiología y o pedir un ecocardio para afiliar la cardiopatía estructural subyacente que pueda tener este paciente y trabajar conjuntamente en cardiólogo y médico de atención primaria en el manejo de este paciente. Como dicen las guías de 2016, es un poco el resumen de lo que ya os he comentado antes. Siempre para saber la probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, nos apoyaremos en la historia clínica. Un paciente que tenga historia de cardiopatía isquémica, de hipertensión arterial, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con valvulopatías conocidas o con antecedentes de irradiación de radioterapia o quimioterapia tienen alta probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. La exploración física tiene crepitantes, edemas en las piernas, algún soplo, ingurgitación yugular y si tiene alguna anomalía del electro, pues esto, si hay más de uno presente, tanto de un hallazgo sugestivo de historia clínica como exploración física sugestiva o un electropatológico, pues tendremos que pedir, como hemos comentado previamente, los peptíos natriuréticos y si son, si están elevados, pues tendremos que realizar un ecocardio y siempre, como hemos comentado, trabajar de forma multidisciplinar. Como vemos, existen signos y síntomas más típicos como la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la reducción de la intolerancia al ejercicio, la fatiga, edema tibio maleolar y signos muy específicos como son la elevación de la presión venosa yugular, el reflujo hepatoriugular, el tercer ruido y, por otro lado, dentro de las etiologías posibles de la insuficiencia cardíaca, tenemos la cardiopatía isquémica, cardiotóxicos, el uso de cardiotóxicos, por ejemplo, la historia de una fibrilación auricular, pacientes valvulares, etc. Luego, recordaros que en las guías de 2016 cambió un concepto que es el de la insuficiencia cardíaca en función de la fracción de eyección. Tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida por debajo del 40, tenemos la entidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia entre 40 y 49% y tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por encima del 50%. Si la fracción de eyección está por encima del 40% tendremos que tener pétidos elevados y alguna alteración estructural cardíaca, bien sea una hipertrofia ventrícula izquierda o una aurícula delatada y disfunción diastólica. Como veremos, hay una serie de tratamientos que luego insistiremos en otro vídeo posterior que han demostrado disminuir la morbid mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida como son los IECA, los beta bloqueantes, los antagonistas del receptor mineral corticoide y en los últimos años el sacubitrilo balsartan y los IS GLT2.